hola hola cómo estás bienvenida y bienvenido una vez más bueno acá tuve que ir a buscar a conseguirme otra batería porque la otra batería de tanto probar error y prueba y bueno viste estas cosas pasan así que bueno acá me traje otra batería y ésta ya está bien acomodada con los horne cómo van los horne en cada lugar a donde van así que bueno y antes que nada te quería pedir disculpas estos días que estuve sin publicar vídeos bueno he estado buscándome un laburo de de tecnología así para ir desarrollando tecnología y bueno de esa forma tener recursos para seguir desarrollando más y mejores conceptos así que bueno he estado haciendo varias cosas en el vídeo que te hablé de las bobinas de las bobinas que van enchufadas a la batería me equivoqué en algo en realidad me equivoco mucho me equivoco en un montón de cosas así que realmente en la mayoría de las de las cosas hace estos desarrollos estas cosas que estamos haciendo es todo algo nuevo y bueno algo que estamos aprendiendo lo hoy y ni inclusive los que más saben tienen como la decirte la verdad absoluta porque realmente esto se está investigando esto se está desarrollando y realmente lo estamos construyendo entre todos entre todos tenemos que ir viendo qué es lo mejor que es lo que más conviene en el vídeo de que te mostraba cómo ponerle los alambres a las bobinas lo que estuve descubriendo en las investigaciones de de mes gran estaba colín que es el fundador de la fundación que es que bueno que está desarrollando la tecnología de plasma está que hemos estado viendo y que puede tener bastante beneficio en cuanto a lo que es sistemas vehiculares ya que es tecnología aeroespacial y bueno tiene que ver con vehículos movilidad y etcétera entre las otras cosas que tiene para aplicar y desarrollar en ese vídeo te dije que las bobinas tenían que salir con su orientación tenían que salir de las bobinas pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es inducirles a las baterías la energía conforme a cada uno de los de los bornes de la batería entonces vamos a tener que la bobina magnética y la bobina radiante la bobina magnética es la de esta mano entonces la de la bobina magnética es la que gira con él la que gira así el sentido de la mano de la mano izquierda entonces si vos te fijas esta bobina tiene el sentido hacia allá hacia ahí entonces de esta manera tendríamos que meter la bobina así para adentro y la otra la bobina radiante la de esta mano que bueno ahora vamos a ver otra forma de nombrarla por ahí un poco mejor esta es la bobina de esta mano que iría en este sentido así si te fijas la bobina gira en el sentido horario y esta gira en el sentido anti horario entonces acá tenemos la bobina del borne negativo y la bobina del borne positivo vendría ahí muy bien hice estos dos prototipos con las dos bobinas orientadas cada una a las dos orientadas en el mismo sentido y bueno a las dos les puse alumina con un poco de jugo 2 que también es bueno para los sistemas de energía sin temas energéticos como te dije estuve buscando laburo de esto y bueno tuve la oportunidad de hacer un testeo de eficiencia de estas bobinas así que en una cinta de una cinta probadora en la que prueban los vehículos y con un auto de carrera con un coche de carrera bueno les quería decir muchas gracias a los muchachos del ubri centro y muchas gracias a miguel que me dio la oportunidad de ponerle estas bobinas en su coche un valiente realmente esta gente me dio la oportunidad de probar estas bobinas y de probar la eficiencia en la cinta y ahí con una computadora y todo así que bueno pasamos a ver el informe que te guste mucho hola espero que estén bien y bueno acá estamos en una prueba del rendimiento de las bobinas magra para vehículos así que acá tenemos una máquina una máquina la cinta probadora en esta cinta poner el vehículo a tirar todo su potencial y bueno van a poner con este sistema van a vamos a ahora estamos haciendo la prueba sin el el sistema de gravedad modificada y bueno vamos a ver este estuvieron viendo acá las pruebas en la computadora salta exactamente la ficha de que es el rendimiento del vehículo y bueno vamos a ver de esta manera cuál 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 es el rendimiento que da y bueno ahora tenemos un un coche de carrera que hemos estado que hemos truñado la propaganda acá tenemos las bobinas enchuladas la magnética en el negativo y la radiante en el borne positivo de la batería y bueno también hemos puesto superconductores a la al agua que va al radiador entonces acá tenemos plasma líquido de co2 no es bueno unos óxidos de co2 y unas cositas así que ahí ya le echamos tenemos plasma líquidos en el agua para el radiador tenemos las bobinas con alumina en el interior y los diferentes gases en el exterior estamos preparando la prueba para así que bueno acá tenemos nuestro vehículo en nuestra cinta de prueba y ahora esta es la prueba la hora de la verdad vamos a ver 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 1.500 de la tercera, como la primera vez, ¿no? Y bueno, ahí vemos en la verificación que estamos justo en la línea, acá la línea más azulcito, celestita, las dos que están ahí abajo son las que estaban justo antes y la que está roja titilando ahora es la última que hicimos ahora con las bobinas puestas. O sea, estamos casi en el mismo nivel, así que bueno, si no hay mejora aparente luego de esta verificación técnica, quiere decir que... Y parece que los caballos, ahí tenemos los caballos, a ver si se puede ver, tenemos los caballos, las revoluciones por minuto, la potencia máxima. Y bueno, ahora vamos a ver las otras, la prueba anterior. Espero que te haya gustado. Ah, y como te comentaba, bueno, estuve también, desarrollé este concepto, publiqué ahí en las redes sociales e hizo bastante revuelo, a la gente le gustó mucho. El dispositivo, tengo las tres líneas puestas, tengo el neutro, el positivo, el negativo, la parte negativa y la bobina exterior esta sería la puesta a tierra, porque también al estar este alambre nanocubierto, la nanocobertura esta también es plasmática y esta nanocobertura plasmática porque además al estar envolviendo una bobina de plasma, que sea un tubo que tiene plasma, también esta bobina va a estar llevando plasma que se va a estar agarrando del tubo. Y bueno, esto va a ir también nanocubriendo la parte de la puesta a tierra, toda la conexión de puesta a tierra, así que por eso pensé que era útil también ponerle la puesta a tierra y con una bobina nanocubierta. Además, de esta manera, en esta bobina vamos a tener un, le hice así, transparente porque también la luz afecta, estimula las capas y estimula el plasma para que las bobinas tengan mayor eficiencia energética. Por eso está bueno el tema de hacerles transparente. Es más, creo que más adelante estaría bueno hacerle un sistema, un circuito de un LED, una tira de LEDs que le pasen por alrededor y que ya todo el tiempo lo estén iluminados. De esta forma van a hacer una carga continua, una mínima carga, pero continua de LED y además ese LED va a estar alimentando energéticamente a la bobina por un lado y por el otro lado va a estar consumiendo una carga continua de energía y de esta manera va a estar incrementado el campo aún más. Bueno, ya tengo este y tengo otra más, una en la entrada principal de la casa, de la red del hogar y tengo también otra, esta que la tengo enchufada en la heladera y bueno, la idea es poner unas dos o tres varias acá por la casa y bueno, vamos a ver qué te puedo contar el mes que viene, a ver cómo me viene la luz. Igual acá en este hogar, como te digo, ya hace bastante tiempo estoy trabajando el tema de los plasmas y la energía, he estado pagando mes tras mes cada vez menos, cada vez menos de gas, cada vez menos de luz, así que realmente es difícil decirte cuánto me van a rendir estas bobinas en particular. Y esta energía, a medida que la empiezas a trabajar, ya te empiezan a reducir el consumo energético. Todo es un concepto que está en desarrollo. Ahora sigo investigando y bueno, viendo cuáles son las mejores, la mejor forma de hacer este sistema para que sea aún más eficiente. Hice estas bobinas, las probamos y como vimos en el video que reciente mostré, de este Gravitest, le puse sistemas de gravedad modificada a este emprendimiento de sistemas de eficiencia energética para vehículos, y bueno, porque realmente generan un sistema de gravedad modificada, además de incrementar la eficiencia. Y bueno, en este caso el desafío es sumar caballos de fuerza a un vehículo para carreras. Es un desafío que estoy dispuesto a superar. Vamos a hacer un análisis de cuáles son las cosas en las que me equivoqué. Y lo vamos a ver. Como primera medida, vimos que le puse estas bobinas. Si acá tenemos dos energías diferentes, y yo te dije que una bobina es principalmente magnética y debería tener superconductores magnéticos, y la otra bobina es radiante y debería tener los superconductores radiantes, y en este caso le puse a las dos, los mismos superconductores de alumina con, si te fijás, las dos bobinas tienen los mismos colores de alumina con cobre, con cubo 2. Entonces me equivoqué en esto de que les puse a las dos lo mismo. Por empezar, al no haber, la única diferencia de potencial que hay es que una tiene una carga y la otra tiene otra carga. La otra, el otro error que cometí probablemente es que no saqué energía de ellas. Como te dije, que lo más eficiente sería poder sacar de las bobinas, enchufarlas por un lado, y por el otro lado, bueno, que de hecho en el desarrollo que hizo Keyes para estas bobinas, dijo que bueno, que la negativa, nosotros enchufamos la del polo negativo, hicieron un circuito que va al negativo del encendido, y la positiva se puede conectar desde acá, desde la parte de acá, o desde la parte de acá, porque ellos en realidad lo hacen con las bobinas, le ponen una bobina, la entrada de la bobina, que sería esta, se la ponen en el borne, y el positivo queda al aire, que este positivo es el que enchufan desde acá, lo mandan uno a la puesta a tierra del vehículo, o puede ir hasta el más grave de atrás del coche, que ponemos uno al otro lado del coche, preferentemente al lado del tanque de nafta, para que cambie la mezcla de la nafta, eso le va a incrementar el hidrógeno de la nafta, y la otra, a la otra bobina, y este puede ir al negativo, o al negativo del encendido del vehículo, al poner este diseño, creo que una alternativa que tenemos, puede ser la siguiente, de poner nuestras bobinas, enchufarlas, y, como hice esta, así como hice esta, de sacar energía, enchufarla, y sacar por el otro lado energía, y ya esa energía va a estar plasmatizada, habiendo pasado por los líquidos de plasma, de esta manera nosotros vamos a poder inyectar el plasma, por un lado inyectar el plasma en nuestro circuito eléctrico, y por el otro lado incrementar el campo de energía de nuestras bobinas, entonces, si nosotros enchufamos acá, y de acá sacamos los cables, y por acá los volvemos a meter directamente en el circuito, ya van a estar pasando por todo el circuito, va a estar por un lado excitándose la bobina, y amplificando su campo magnético, y por otro lado va a estar inyectando plasma, en todo el circuito eléctrico, estuve viendo el tema de hacer nuevos materiales nuevos, nosotros tenemos principalmente que la energía, la materia que nosotros entendemos como materia, estas cosas que vemos, sentimos y tocamos, todo lo que existe es principalmente luz y magnetismo, la materia se divide básicamente, la conforma básicamente luz y magnetismo, el magnetismo sería lo que está intra adentro de las moléculas, y la luz sería lo que ya superó la barrera de la intro de los de adentro de los átomos, y salió para afuera, la parte radiante, la parte visible de la materia, es lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos de la materia, es la coraza de luz de la materia, no vemos la materia, nosotros vemos la energía que sale, la energía radiante, podríamos decir que sale de la materia, es lo que nosotros percibimos como luz, ahora bien, nosotros tenemos que los electrones tienen carga negativa, y por otro lado tenemos el pH, es el potencial del hidrógeno, que tenemos por un lado el hidrógeno, que lo vamos a relacionar con el magnetismo, y por otro lado tenemos el oxígeno, que lo vamos a relacionar con la luz, de esta manera tenemos que a mayor potencial de hidrógeno, o mayor intensidad, o mayor interacción de mayor intensidad de hidrógeno, va a ser más magnetismo, va a haber más magnetismo en la materia, y al haber menor potencial de hidrógeno, va a haber mayor interacción de la parte de luz, o de la parte radiante de la materia, otra forma que podemos hacer en nuestros generadores de energía, es modificar el pH, además de los diferentes materiales, que si ya sabemos que si los materiales tienen más hidrógeno, van a ser más magnéticos, y si tienen otros elementos como de oxígeno, como son el QO2, que tiene oxígeno, el CO2, que tiene oxígeno, si te fijas, estos dos tienen oxígeno, y podrían ser, después tenemos, el hidrooxígeno, que es la nanocobertura que hacemos con aluminio, y sohacáustica, que es OH, bueno, este está un poco entre los dos, porque tiene hidrógeno y oxígeno, pero podremos relacionarlo, porque tiene más oxígeno, podremos relacionarlo con los radiantes, acá tenemos el CH3, por ejemplo, CH3, que tiene, y luego tenemos el tritio, que es el H3, y el tritio está bueno, muy bueno, porque según la fundación Keshe, dicen que el H3 es el combustible espacial, es el combustible de las naves espaciales, también es conocido como el tritio, este elemento, lo usan en los reactores nucleares, para la energía nuclear, y bueno, en ese estado, para que lo utilizan, en las centrales de energía atómica, nucleares, tóxicas, esta es un isótopo radioactivo, que genera radioactividad, pero nosotros, podemos hacer, una forma de tritio, que en estado plasmático, es, no es invasivo, no es inestable, es decir, que no nos va a, a producir ningún efecto maligno, sino que va, nos va a generar, una mayor diferencia, de potencial, de hidrógeno, que nos va a permitir, tener un mayor rendimiento, en la energía, de nuestros dispositivos, acá tenemos, un CH3, que hemos extraído, de la placa de cobre, la placa de zinc, por este método, acá tenemos un CH3, que hemos extraído, por este método, acá tengo, la chapa de zinc, con la barra de hierro, y del otro lado, tenemos la chapa de cobre, nano cubierto, en agua, al 10%, y por este lado, tenemos, una placa de cobre, una placa de cobre, nano cubierto, y una placa de zinc, que ya ha utilizado, en otras, en otras producciones, y bueno, y acá en el medio, tenemos una placa, un material, de CH3, este es el metilo, el GANS de hierro, que además, tiene zinc, y bueno, tiene CH3, entonces, acá tenemos un reactor, con agua, al 8%, al 10%, y lo que hacemos, es, poner, esta probeta, en el medio, de los dos, entre los dos materiales, fuera el agua, ves que el agua, llega hasta ahí, abajito de ella, y de esta manera, nosotros al cerrar, el recipiente, este reactor, crearía, una forma de CO2, además, de óxido de zinc, que va a extraer, el óxido de zinc, de nuestra placa de zinc, pero bueno, también, un porcentaje, haría CO2, entonces, de esta manera, nosotros al cerrar, este recipiente, vamos a hacer, que el carbono, que está presente en la atmósfera, como te expliqué, en el otro video, que, estos reactores, extraen gas, de la atmósfera, al estar cerrado, lo más cerrado posible, este recipiente, del único lugar, de donde va a poder sacar, el carbono, va a ser, de nuestra probeta, que pusimos con CH3, y de esta forma, crearemos, un H3, extraeremos, el carbono, de esta mezcla, de CH3, y, lo convertiremos, en tritio, este tritio, que es mucho más energético, y va a ser más denso, más pesado, más magnético, lo vamos a utilizar, para energía, así que bueno, te quería mostrar eso, ahora lo voy a cerrar, otra forma, que tenemos de hacer, algún material magnético, es el de, la de usar, hacer gas, de plomo, o gas, de bismuto, o gas, de oro, pero bueno, todavía, estamos, necesitamos, tener un poco más, más de recursos, para llegar a hacer, esos materiales, así que, ahora vamos a probar, hacer este, tengo una nueva oportunidad, de hacer esta próxima, de hacer esta próxima semana, tengo una nueva oportunidad, de mejorar, este sistema, estas, estas bobinas, voy a mejorar, estas bobinas, y voy a hacer un sistema, que permita sumar, caballos de fuerza, para este vehículo, y bueno, ahí te voy a estar publicando, el próximo video, con, con los resultados, así que, espero que me vaya bien, estoy haciendo, lo mejor posible, y bueno, vamos a ver, si sacando energía, de las bobinas, y cambiando, modificando el pH, también, otra forma que tenemos, es, la de, en este reactor, tenemos, un GANS, de sal, esto es sal común, sal de mesa común, que yo utilizo ahora, sal marina, ya no utilizo esto, porque es medio, medio venenoso, pero, bueno, para esto, viene muy bien, también en este caso, se puede utilizar sal de mar, así que, que tiene, tengo 12 cucharadas, de sal, por 6 cucharadas, de soda cáustica, eso, le puse plasma líquido, caliente, y de esta forma, se, haga una mezcla, una, nanomaterial, de sal, que va a tener, un pH elevado, un pH de 12, puede llegar a tener, y esto también, además, hace que, se, desciendan, y, y se, materialicen, otros elementos, otros metales pesados, que vienen con la sal, como pueden ser, bueno, otros metales pesados, entonces, con esto, hacemos esto, de ponerle, ponerle soda cáustica, a la sal, y ponerle plasma líquido, y luego, lo enjuagamos, diez veces, y vamos a poder comprobar, que aún así, y bueno, yo acá lo sabré bien, y vamos a poder comprobar, que aún así, sigue subiendo, el pH, aunque ya está, aunque ya está limpio, sigue subiendo el pH, nuestra mezcla, nuestro GANS, de sal, así que bueno, esa es otra forma, también, de incrementar, el potencial, del hidrógeno, en nuestros reactores, en nuestras mezclas, en nuestros sistemas, y bueno, te lo dejo como una recomendación, que está bueno saberlo, y utilizarlo, utilizar ese recurso, después hay otra forma, de hacer un GANS, de azúcar, hidróxido de potasio, que todavía no puedo conseguir, para hacer esa mezcla, bueno, así que estoy viendo ahí, cómo hacer, porque ahí sí, si podemos hacer, poner, a uno ponerle, un pH muy alto, que va a ser el magnetismo, que tiene potencial, de hidrógeno superior, y a otro, le ponemos el pH muy bajo, de uno, dos, tres o seis, que es el, el potencial del hidrógeno, de la luz, de la parte del radiante, de la parte del oxígeno, o lo que conocen, en la fundación, que es G, como la parte gravitacional, de la energía, si nosotros, además de ponerle, diferentes superconductores, modificamos el pH, haciendo que tengan, dos pH bien diferentes, vamos a tener, aún, un mayor eficiencia energética, amigo mía, muchas gracias, por ver este video, espero que te guste mucho, y bueno, ahí vemos la próxima, espero estarte contando, buenas noticias, próximamente, así que, espero que te guste este video, mucho, que lo disfrutes, compartilo, dale like, y bueno, espero, espero que, estés haciendo, algo de esto, y que me puedas estar, dando también, tus opiniones, y tus sugerencias, respecto a, cómo mejorar estos sistemas, así que, que estés bien, muchas gracias. 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 Gracias.